Hola amigos, soy Wanaka MC y estoy aquí para recordarles que este domingo 11 de agosto mis parceros, mis hermanos de la favela van a lanzar su nuevo sencillo, otro vuelo junto a la company, así que se viene un temazo puro hip hop para toda esa gente que le gusta, escúchalo jajajajaja